Muy importante, muy lindo, muy, 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 no sé, de corazón, me encanta que Angélica es educadora diferencial, convencional a trastornos de audición y lenguaje, y tenemos imágenes de ella como educadora, me parece fantástico, me parece algo que de verdad es único, y quiero mostrarte esa imagen a ver si te recuerdas. No, es que nuestro equipo es un lujo, Angélica, miren la imagen. La popular... El animador y modelo Angélica Castro hizo varias prácticas profesionales aquí en el Centro de Investigación Jorge Ote, uno de los pocos colegios para niños sordos que hay en Santiago. Yo antes de trabajar en esto yo decía, los sordos deben ser como raros, como medio, no sé, como que no deben entender mucho las cosas, y al revés, son seres que están en su afán, en su necesidad. Y de comunicar y de entender, que con mayor razón se van a entender, se van a querer, ¿entendés? ¡Oh, guau! ¿Qué te parece ver estas imágenes, Angélica? ¡Qué lindo! Es emocionante, ¿eh? Es bien emocionante, la verdad. Lindo recuerdo. Sí, sabes que, aparte que era un periodo muy difícil mío, son tan especiales, cuando los veo ahí, me conecta con lo más profundo del ser humano, que es ser, y creo que nos pasamos en el hacer constantemente, y en la palabra, y la palabra, por Dios que nos aleja tantas veces, la palabra nos aleja de lo que de verdad sentimos, o muchas veces de lo que de verdad queremos decir, por lo que debemos decir, por protegernos, por tantas cosas. Entonces, yo creo que, a mí, este periodo me marca mucho, porque, por eso es la imagen que me toca el corazón, porque era un periodo en que yo trabajaba ya en televisión, que lo estaba pasando muy mal, ya mis papás, en la última etapa, los dos, muy mal, muriéndose, ¿ya? Y entonces yo tenía que estar con una sonrisa, por mi trabajo, porque estaba haciendo práctica como innovación diferencial, porque hacían más música, y era un programa lleno de vida, de sonrisa. Uno también cuando trabaja en comunicaciones, quieres sonreír, quieres transmitir buena energía. Muchas veces la gente dice, ay, pero qué falsedad. Pero no es de falsedad, es porque uno también tiene como una misión y un sentido, y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, de saber que hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Entonces, uno dice, si yo le puedo regalar, aunque sean diez minutos, a una persona que me esté viendo de alegría, o de que se desconecte de su dolor, de lo que siente, yo se lo quiero regalar. O sea, aunque sea poder aportar en eso. Entonces a mí me pasaba que yo estaba constantemente en eso, ¿no? Llegaba a mi casa y sonriendo, porque me iba a estar triste con mis papás, tenía que... Entonces siempre era un personaje. Yo creo que de ahí me gustó mucho la actuación, y por eso la actuación la empecé a desarrollar en Estados Unidos, más que en Chile. Y yo creo que era una muy buena actriz, porque mi sonrisa era, y siempre radiante, pero por dentro, definitivamente fue el periodo más oscuro y más doloroso y más triste mío. Entonces cuando yo llegaba a ver a los niños, yo llegaba sonriendo, y los niños sabían que yo no estaba bien. Entonces ellos me abrazaban, y lo que me iban hablando con sus manitos era, en el fondo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pero con sus caritas era, yo sé que no en el fondo. Y yo estaba en ese momento como cuando les decía con la Laura, que esa sensación de que yo la miro, ella me mira, y que a muchas mamás que estarán viendo el programa, hermanos...